acabó esta décima sesión ordinaria del Patronato de Fesejo Chacharrotaurinos de Villa de Álvarez dos mil veintitrés. Sean todas y todos bienvenidos. Instruyo al secretario para que continúe con la sesión. Gracias presidente, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecerles infinitamente la atención que han dado a la convocatoria que se emitió con la finalidad de llevar a cabo el día de hoy la décima sesión ordinaria del Patronato de Fesejo Chacharrotaurinos de Villa de Álvarez. Gracias a todas y a todos por su presencia. Voy a dar lectura a la lista de asistentes del día de hoy para poder acreditar por su presencia la existencia de coro legal. En caso de que omita la presencia de alguno de algunos de ustedes, favor de hacérmelo saber. Tenemos la presencia de la presidenta municipal, maestra Esther Gutiérrez Andrade, del director general del instituto, el ingeniero César Gaitán Colín, del síndico municipal, Santos Dolores Villalbaso, de la regidora Claudia Chávez Pizano, de la regidora Madera Tito Ruiz, de la regidora Sofía Peralta Ferro, de la regidora María Guadalupe Velasco Rocha, de el representante de la directora general del DIF, el iniciado José María Cruz Morales, de la representante de la unión de asociaciones de charros de Colima, Carla Gabriela Gómez. Tenemos también la presencia de Marcos Villaventura, que representa a Villaverez por tradición, de Jaime Salazar, ah, no, de quien representa a Jaime Salazar, quien es de San Felipe de Jesús, Adriana Fabiola Verduzco. Gracias. Tenemos la presencia del regidor Roberto Rolón. Tenemos también la presencia del doctor Miguel Reynoso Isai, que es de la peña Paulina Tomás Avaro. Tenemos de la misma manera la presencia de Héctor Miel, director de Deportes, de Cindy Baca, director de Turismo. Tenemos la presencia de la maestra Rosalba Cabrera, secretaria del Instituto. Tenemos la presencia de Susana Castellanos, tesorera del Instituto, de Roberto Bravo Flores, administrador de la plaza, y del doctor Gersaí Hernández Porce, coronador de salud del municipio. ¿Me faltó alguien? Creo que no. Tenemos la presencia de 19 personas integrantes de este patronato, de las 33 en su total integran el quórum total. En consecuencia tenemos quórum legal para poder llevar a cabo esta sesión. Muchísimas gracias, secretario. Les pido a todos ponerse de pie, siendo las 17 horas con 45 minutos de este día, 26 de enero del dos mil veintitrés, declaro formalmente instalada esta décima sesión ordinaria del patronato de festejo charrotaurinos de Villa de Álvarez, esperando que lo que aquí se exponga y aprueben, sea por el bien de los vialbarenses y el fortalecimiento de nuestros centenarios festejo charrotaurinos dos mil veintitrés, en su edición número ciento sesenta y seis. Muchísimas gracias. Pueden sentarse. Te instruyo, secretario, para que continúes con la sesión. Gracias. Presidenta, con la finalidad de establecer el orden protocolario para el desahogo de la presente sesión, proceder a dar lectura al proyecto de orden del día para someterlo a su consideración. Como primer punto, lista de asistentes. Como segundo punto, declaratoria de quórum legal. Como tercer punto, instalación de la décima sesión ordinaria del patronato de festejo charrotaurinos de Villa de Álvarez, estos tres puntos ya agotados. En el cuarto punto, lectura y aprobación del orden del día. Quinto punto, informe del avance de la construcción de la plaza de Tórum la Pedatera para la edición número ciento sesenta y seis de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez dos mil veintitrés. Como sexto punto, informe de los compromisos adquiridos con los tabladeros que participaron en la edición número ciento sesenta y cinco. Como séptimo punto, informe de los pormenores para celebrar los matrimonios colectivos dos mil veintitrés el día catorce de febrero en la plaza de Tórum la Pedatera. Como punto número ocho, presentación y aprobación en su caso, de la convocatoria para la cabalgata nocturna a desarrollarse el día viernes diez de enero, con la cual se da inicio a nuestros máximos festejos. Charrotaurinos en su edición número ciento sesenta y seis. Como punto número nueve, informe de los resultados obtenidos en la gira de promoción de nuestro festejo charrotaurinos de Villa de Álvarez, en su edición número ciento sesenta y seis, en las visitas a la ciudad de Los Ángeles, California, a la ciudad de Guadalajara, del vecino estado de Jalisco. El punto número diez, asuntos generales, y con punto número once, mensaje y clausura de la décima sesión ordinaria del patrocinato de festejo en Charro Torino, de Villa de Álvarez, a cargo de la presidenta municipal. Está sujeto a su consideración este orden del día, si hubiera algún comentario, por favor de expresarlo en este momento. Considerando que no existen comentarios, someto a la aprobación de todas y de todos ustedes el contenido del orden del día. Quien está por la afirmativa, por favor de manifestar o levantando su mano. Te informo, presidenta, que tenemos una votación unánime y que ha sido aprobado el orden del día, pues les hago la presenta sesión. Muchísimas gracias, secretario. Informe del avance de la construcción de la Plaza de Toros, La Petatera, para la edición número ciento sesenta y seis de los testigos charrotaurinos de Villa de Álvarez. Tiene el uso de la voz el médico Roberto Bravo Flores, administrador de la Plaza de Toros, La Petatera. Bueno, buenas tardes. Gracias, presidenta, por la oportunidad y a todos los patronos por estar presentes. Comentarles que pues ya hay varios, hay varios puntos que ya estamos al cien por ciento en la plaza. Este, la madera, bueno, obviamente ya la trajimos toda al cien por ciento. La alineación, que ya se los habíamos comentado la vez pasada, está al cien por ciento. La nivelación, que estaba en un noventa por ciento, ya llegó al cien por ciento, ya está terminado. La pega de escuadras, que era algo muy importante, que lo comentamos la vez pasada, estábamos en setenta por ciento, ahorita ya está cien por ciento terminado. Lo que son los cercados, que es la parte donde va el número de los, de cada uno de los tablados, que estábamos en un veintiocho por ciento, ahorita ya estamos al ochenta, prácticamente, ya de mañana se termina. Los respaldos, que es la parte donde se recarga la gente y donde se sube después la sombra, en la parte más superior de los tablados, ya estamos al noventa por ciento, ya prácticamente nada nos falta con terminar. Informarles que en este periodo tuvimos dos, dos reuniones con tabladeros, las velas, que son las, los palos o varas, que es donde se soportan las sombras a la hora de levantarlas, ya vamos a un sesenta y ocho por ciento instalado, eso es un muy buen avance, este, decirles que ya parece, ahora ya empiezan a hacerse mandiles, que es la cubierta que tiene la, 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 la plaza por la parte exterior, apenas subieron tres, los tres de los castillos, que son donde se pone la banda para que tengan una idea exacta, los demás ya están prácticamente hechos, pero para poderlo subir nada más vamos a hacer lo que se llama apretar la cadena, que es una serie de, de troncos que se utilizan para darle respaldo a las gradas de la plaza y que no se vaya a ir de, de espaldas en su momento, este, pues apenas llevamos tres, pero seguramente en uno o dos días vamos a tener una gran cantidad de mandiles ya arriba. Las rampas para discapacitados, un punto importante de la plaza, van a ser cuatro rampas, ya estamos haciendo la primera, este, va como un cuarenta por ciento de, de lechura, son algo tardadas esas, esas rampas porque llevan un trabajo muy, muy importante, ya que son de tres, tres rampas diferentes para darle una inclinación leve y que tanto adultos mayores, enfermos y discapacitados puedan subir con facilidad a la plaza. Ya estamos empezando a muchos días de distancia, entonces creo que es un muy buen avance. De las sombras elevadas ya, o sea, como las conocemos cuando vamos al, a los festejos de la plaza ya, no nada más están arriba las sombras, ya están levantadas, estamos hablando que ya estamos en el treinta y uno por ciento, ya hay aproximadamente, y, y las, las sombras que ya están elevadas, este, es más o menos el cuarenta y cinco por ciento, porque ya vamos cercano al setenta. Ya el día de hoy seguramente quedarán levantadas hasta por ahí del, los tablados oficiales, o el tablado cinco, ahorita que nos venimos ya estaban acomodadas todas para, ahorita en la tarde levantarlas, ¿verdad? Este, con, conforme a los corrales, eh, el mayor avance ha sido en los postes, ya tenemos el cien por ciento de toda la postería que va en el, en los corrales ya terminados, tenemos las latas que van amarradas de, de poste a poste para formar los corrales, ya andamos en el cincuenta y cinco por ciento, los cajones de encierro, ya están al cien por ciento, los seis cajones, que es donde se meten los toros antes de la corrida, conforme al sorteo del encierro, ya están al cien por ciento terminados, la manga, que es por donde corren los toros hacia la plaza, ya llevamos un cuarenta por ciento, y las puertas van la mitad, más o menos, ya los, los, los corrales de los toros de, de, ya prácticamente están terminados, hay ocho de diez, ya terminados, y de donde les faltan algunos datos, pero, este, en general, ese es el avance que tenemos en la plaza, eh, yo en lo personal, lo veo, eh, estoy contento, porque hay un muy buen avance, tenemos todavía una semana, cerca de diez días para poder llegar al, al, o quince días para llegar hasta el festejo real, al día once, y estamos ya en muy, muy buen avance, seguramente para el día tres, como habíamos quedado, estaremos dando conclusión, la conclusión de la plaza. Si hay alguna duda, con mucho gusto a sus órdenes. Gracias, Roberto. ¿Algún comentario? Gracias. El siguiente punto del orden del día, informe de los compromisos adquiridos con los tabladeros que participaron en la edición número 165, de los festejos charrotorinos de Villa de Álvarez, dos mil veintidós. Tiene el uso de la voz, el ingeniero César Gaitán Colín. Muchas gracias, presidenta, con el permiso de todo el patronato, dándole seguimiento a los compromisos que se adquirieron desde el año pasado para la, de los tabladeros que participaron en la edición ciento sesenta y cinco, para su participación en la ciento sesenta y seis, comentarle, presidenta y miembros del patronato, que ya fueron cumplidos a cabalidad, como aquí mismo se, se propuso, se aprobó, y ya están, este, todos entregados. Uno de los compromisos fue que participaran los mismos tabladeros, los cuales así fue. Otro compromiso fue el pago del, del uso de suelo o piso, como le conocemos nosotros, también ya fue cubierto, y el último compromiso que se tenía era la entrega de los siete petantes, los cuales nuestra presidenta tuvo a bien entregarlos ya la semana pasada, para que empezaran a cubrir, a cubrir la, lo que son los respaldos, la parte de las escaleras, y donde van los números, para que nuestra plaza, en su totalidad, tenga petantes nuevos en su, en su apariencia. Esto nos va a dar, pues, un realce más, de agradecerle, maestra, por, por ese gran apoyo que le dio a los tabladeros, por su conducto, el día de ayer tuvimos una reunión, martes y miércoles, por ahí con algunos temas con ellos, y me pidieron que yo le, le diera las gracias, por haber cumplido estos compromisos, y pues que tuvo la sensibilidad, pues, una en el tema económico, por el, por lo que hicieron ellos, de esfuerzo el año pasado, a no tener festejos, y otra por todo el amor y, y ese ímpetu que le pone para que nuestros festejos sean llevados de la mejor manera, es cuando. Gracias, César. ¿Algún comentario al respecto? El siguiente punto del orden del día, le cedemos el uso de la voz al licenciado Chema Cruz, para que nos informe de los pormenores para celebrar los festejos, los matrimonios colectivos dos mil veintitrés, el día catorce de febrero, en la plaza de Toros, la Petatera. Adelante, Chemin. Bien, buenas tardes, con el permiso de los autoridades de usted, presidenta, este, por hacer la oportunidad de esta intervención, vengo en representación de la directora, Luis Rodríguez, para informar los pormenores de los matrimonios colectivos, como ya es sabido de todos ustedes, el catorce de febrero, Día del Amor y la Amistad, de parte de, de DIF, del Ayuntamiento, y en coordinación con el Instituto de los Estados Charotaurinos, se va a llevar a cabo lo que le, lo que denominamos matrimonios colectivos DIF dos mil veintitrés, se lleva, como bien lo dice la presidenta, el martes catorce de febrero, a las ocho treinta de la mañana, el protocolo es la ceremonia civil, en este caso, la presidenta, por los, por las facultades que le otorga la ley, pues va a ser la encargada de celebrar la ceremonia civil, junto con la oficial de registro civil, de la misma forma, es, primero es la ceremonia, después es la firma de los documentos, lo que viene siendo el acta de matrimonio, al terminar, se ofrece, también agradecerle, maestra, su disposición y su apertura, por ofrecer un desayuno a los recién casados y familiares, para sus familiares y sus amigos, a quien ellos, a quien la pareja desean invitar, un desayuno que se va a llevar a cabo ahí mismo dentro de la, de la petatera, y otra cosa más, vamos a contar con la presencia, con la participación de la rondalla de la Universidad de Colima, digo, se presta porque es un ambiente romántico, estamos celebrando el matrimonio, y el día del catorce de febrero, y pues sería todo, si hay alguna duda, con gusto, y también si alguno quiere participar, todavía están los, las, este, estamos recibiendo valientes solicitudes. Gracias, gracias, Chamita. ¿Algún comentario al respecto? ¿Duda? ¿Aclaración? Adelante, síndico. Gracias, presidenta. Solamente para preguntar, este, ¿cuántos prospectos para matrimonio se han registrado hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy había trece parejas, al día de hoy. Muchísimas. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias, Chamita, todavía hay lugares, por si alguien quiere, también. Nada más, presidenta, si me permite el trámite, es completamente gratuito, la verdad, este, pues es un buen, muy buen beneficio que pueden aprovechar, y es también, este, agradecer al Cabildo, al cuerpo de Cabildo, que fueron, pues, los, los encargados de condonar esos cobros de parte del ayuntamiento. Es cuanto, maestra. Muchísimas gracias, Chema, es un buen momento para regularizar su situación, ¿verdad? Hay muchas parejas, familias que no han formalizado su relación, entonces, pues, hay que invitarlos a que vengan a casarse con nosotros, ¿verdad? Y disfruten, sobre todo, de nuestra plaza de toros. Gracias, Chamita. El siguiente punto es presentación y aprobación, en su caso, de la convocatoria para la cabalgata nocturna, a desarrollarse el día viernes 10 de febrero, con la cual se da inicio a nuestros máximos festejos charro caurinos de Villa de Álvarez 2023, en su edición número 166, y en el uso de la voz, el ingeniero César Gaitán. Muchas gracias, Presidenta. Como ya hemos sabido, nuestros festejos charro caurinos inician con lo que es la develación de los mojigangos, el juramento a San Felipe de Jesús, y por nuestra gran cabalgata nocturna. Como Instituto de Festejos, en coordinación con el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, nos hemos dado la tarea, pues, de organizar y, pues, de implementar operativos de seguridad dentro de las mismas cabalgatas, para que éstas se desarrollen con orden y puedan ser conducidas dentro de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, con la rapidez y la afluencia necesaria, pues, para no entorpecer las vialidades y para generar un buen desarrollo de la misma, y así mismo, pues, que las familias las disfruten. Es por eso que nosotros lanzamos esta convocatoria, la cual dicta de la siguiente manera. El Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez, a través del Instituto de Festejos, Charro Taurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez, en coordinación con el Honorable Ayuntamiento de Colima, lanzan la presente convocatoria a todas las asociaciones de charros, cuadras, criadores de caballos, asociaciones secuestres y agrupaciones afines interesadas en participar de manera organizada en la tradicional cabalgata nocturna, que se llevará a cabo el día 10 de febrero del presente año, partiendo del Jardín Núñez, en punto de las 8 de la noche, con el objetivo de fomentar las tradiciones, garantizar la armonía, la seguridad de los participantes y asistentes dentro del marco de los festejos charro-taurinos, en su edición 166, bajo los siguientes requisitos. Llenar la solicitud de inscripción que se proporcionará a las oficinas del Instituto, mismas que se estarán recibiendo hasta el lunes 6 de febrero del 2023, en las oficinas del mismo, ubicadas en el recinto ferial en Avenida Griselda Álvarez, sin número, Colonia Villas Providencia. Nombrar un responsable del contingente y presentar la siguiente documentación. Copia del INE, copia del comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses, nombrar un conductor del vehículo y presentar lo siguiente, copia del INE, copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses, copia de la licencia de conducir vigente y copia de la tarjeta de circulación del vehículo vigente. En los vehículos deben ir decorados con elementos alusivos a los festejos charro-taurinos, la animación con música en vivo puede ser banda, mariachi o norteño. La vestimenta debe cumplir con los requisitos tradicionales del jinete, camisa manga larga, sombrero, botas o botines. Los encargados de los contingentes deberán firmar una carta compromiso. Generales, la solicitud de inscripción será valorada por un comité interno del Instituto de festejos charro-taurinos y exposiciones de Villa de Álvarez. Una vez que sean aceptados los contingentes, los responsables de cada uno deberán asistir a la reunión informativa el día miércoles 8 de febrero. El no cumplir con alguno de los requisitos, se reservará el derecho de los solicitantes a no participar en el recorrido. Atentamente, Villa de Álvarez Colima, 26 de enero del 2023, Presidenta del Patronato de los festejos charro-taurinos de Villa de Álvarez, Maestra Esther Gutiérrez Andrade, Director General del Instituto de festejos charro-taurinos y exposiciones de Villa de Álvarez, Ingenieros de Saro Octavio de Gaitán Colima. Es cuanto. ¿Algún comentario en cuanto a la convocatoria que acaba de leer el Ingeniero César? En caso de no haber comentarios, te instruye el Secretario para que lo someta a su votación. Gracias, Presidenta. Considerando que no ha existido un comentario respecto a la convocatoria que fue leída por el Director General del Instituto respecto a la camarada nocturna a desarrollarse el día viernes 10 de febrero, con el cual da inicio nuestros máximos festejos charro-taurinos. Someto a la consideración de todas y de todos ustedes el contenido de esta convocatoria para su aprobación. Quien está por la afirmativa, a favor de manifestar levantando su mano. Te informo, Presidenta, que tenemos una votación unánime y ha sido aprobada la convocatoria leída previamente. No más una pregunta, César. Ahí no viene nada de sanciones para alguna cuadra, algo que incumpla, algo que porque ha habido años en los que ha habido ciertos difulcas que no tenemos que evitar ese tipo de cosas y que también sepan que va a haber sanciones. Yo creo que tenemos que respetar para que sepan también que si cumplen alguno de los estos compromisos, pues van a quedar fuera de un automático. Es correcto, regidor, tal cual lo menciona. Está la propuesta de un reglamento que viene siendo la carta compromiso que se dice aquí en la convocatoria, la cual el día de mañana nos vamos a sentar tanto con la dirección de tránsito y vialidad, la dirección operativa del municipio y con el capitán Inocencio y protección civil del municipio para que esta sea valorada a la propuesta que tenemos. Digo, ellos tienen un poco más de experiencia en cuestión de leyes y todo, pero sí, es sobre el tema de conducirnos de la mejor manera. Pues ahora sí que de respetar la ley, digo, ya nos están dando la oportunidad de transitar por las calles, de divertirnos, pero lo tenemos que hacer con un orden. Un orden tanto al interior de las cabalgatas como un orden con la gente que va a verla, ¿no? O sea, de eso se trata. Estamos cuidando todos los pormenores para que esta actividad salga de la mejor manera. Gracias. Ha quedado aprobada la convocatoria para el desarrollo de la cabalgata nocturna. Como siguiente punto del orden del día, en lo que respecta al informe de los resultados obtenidos en la gira de promoción que realizó el gobierno municipal en la ciudad de Los Ángeles, en Ciudad Guzmán y en la ciudad de Guadalajara, cedemos el uso de la voz a la presidenta municipal para que nos presente un informe pormenorizado de esta visita. Gracias, secretario. Decirles que sí, efectivamente estuvimos el jueves 19, el viernes 20 y el sábado 21 de enero en Los Ángeles, California, y decirles que nos fue muy bien porque logramos tener contacto con diferentes medios de comunicación. Entre ellos está mañana Latino, Latina, está también eFoto, agencia informativa, hay también una influencer que se llama Berenice en vivo, estuvimos también con ella, la emisora La Raza, Radio Ogin, Visión Latina TV, Canal 57, y esos son de verdad muchos medios de comunicación que son escuchados y sobre todo también su audiencia es precisamente nuestros con nacionales que radican en Los Ángeles. Comentarles que no tuvimos tiempo ni siquiera de cambiarnos, llegamos en el avión a las siete de la mañana y a las ocho ya estábamos en diferentes entrevistas, pero sobre todo pues decirles que los medios de comunicación nos recibieron con mucha generosidad, con mucha generosidad, con mucha empatía y sobre todo pues respaldándonos en la difusión de nuestros máximos festejos charrotagurinos de Villa de Álvarez. Y a partir de ahí también se motivaron muchos, ¿verdad? Muchos comunicadores y quieren venir precisamente ahora acá con nosotros para los festejos. Entonces creo que también se cumple el objetivo. Por lo menos vamos a tener aquí a dos de los medios de comunicación que nosotros visitamos en Los Ángeles. Es el caso de Kevin. Kevin es de aquí de Villa de Álvarez y es un joven muy talentoso, muy dinámico y que estará con nosotros el jueves 16 y viernes 17. Viene y entonces va a estar haciendo también la transmisión en vivo precisamente, ¿verdad? Para toda su audiencia. Y decirles que viene Berenice en vivo también es otro programa en televisión muy bonito y ella también está por confirmar la fecha, pero van a estar también acompañándonos en este tema. También comentarles que tuvimos la oportunidad de tener una entrevista, ¿verdad? Con Abril Gels. Abril Gels, ella es reportera de Alemania y entonces ya hizo también un reportaje muy bonito y se lo llevó precisamente para fortalecernos también, ¿verdad? Ahí en Alemania. Y bueno, tuvimos la oportunidad en esta misma gira de estar en el Consulado de México en Estados Unidos. Ahí también nos ayudaron a muchísima difusión. Nos generaron también todas las facilidades para que si nosotros ya en otro momento necesitamos o queremos poner alguna exposición de artesanías, de productos, de nuestro municipio y del Estado, por supuesto que está la generosidad también del Consulado para darnos los espacios. En Casa Colima fuimos también, tuvimos un encuentro con 57 líderes de migrantes de diferentes estados de la República, donde también les hicimos la exposición de todas las actividades que vamos a tener en esta edición número 166. Y pues es muy padre la dinámica porque inclusive ellos tienen mucho la ignorancia, el amor por su tierra y por supuesto que por el amor también a nuestros festejos charrotaurinos. De esa reunión se generaron también muchas posibilidades, inclusive de comercialización con algunos de los líderes que tienen inclusive cadenas de tiendas y que nos dicen, ok, vamos revisando cuáles son los productos que tiene Villa de Álvarez, qué artesanías tiene Villa de Álvarez y entonces cómo podemos comercializar de manera que también puedan apoyar a nuestros artesanos y a nuestros empresarios. Y también la posibilidad que lo van a ver con gobierno del estado, también cómo de poder instalar inclusive algunas tiendas también aquí con nosotros en lo que es el estado de Colima. Se está construyendo esta posibilidad, pero creo que eso es lo que nos ayuda realmente en esos encuentros, en estas visitas, en esas giras, nos permite precisamente estar en la posibilidad de que más gente conozca nuestra fiesta, nuestra fiesta, pero también la derrama económica que se viene precisamente de todos los conacionales que organizan sus, ya sus vacaciones y sus recursos para venir precisamente a visitarnos en nuestros máximos festejos charrotaurinos. Entonces creo que nos fue muy bien. Aquí también decirles que el lunes, el lunes 23, fuimos a Ciudad Guzmán y a Guadalajara, en Ciudad Guzmán, nos recibió también el presidente municipal, muy atento y sobre todo muy empático, ya hasta nos va a dar un recibimiento y bueno, tiene mucho gusto y amor por la fiesta y va a estar y por supuesto que nosotros también tendremos la reciprocidad para cuando sean sus fiestas, nosotros también fortalecerles. En la ciudad de Guadalajara, comentarles que también tuvimos ahí la posibilidad de estar con algunos medios de comunicación y sobre todo nos sentimos muy fortalecidos porque muchos de los medios de comunicación que están aquí presentes tuvieron la posibilidad de acompañarnos y quiero agradecerles infinitamente a nuestros compañeros del diario de Colima, de Colima Digital, Archivo Digital, Rostros de la Red, Sensor Cero, Portal Colimote, Zona 3, Zona Toro y Radiorama. Tres son de Guadalajara y los demás son de aquí que tuvieron pues la posibilidad de acompañarnos, lo cual se los agradecemos infinitamente porque se cumplen los objetivos. Y el objetivo no es otra cosa más que lograr promocionar nuestros festejos, ¿verdad? Con diferentes públicos y en diferentes lugares. Muchísimas, muchísimas gracias a todos las y los funcionarios que me acompañaron y por supuesto a las y los regidores que tuvieron esta posibilidad. ¿Algún comentario al respecto? Adelante Beto. Bueno, yo en lo personal agradezco la invitación y sobre todo fue una experiencia muy bonita llevar el nombre de Villadierva, la petatera, a nivel internacional, la verdad, te llena de mucha emoción, sobre todo porque son tus fiestas, tus raíces y es algo muy muy bonito. Y sobre todo que salió la posibilidad de que el gobierno del estado va a encabezar el desfile del 17 de septiembre en Los Ángeles, California y pues hay posibilidad de que los mojigangos vayan a Los Ángeles. Eso es súper, súper genial porque la presidenta hizo ahí un compromiso que si Colima va encabezando este desfile, los mojigangos van a estar en Los Ángeles. Yo lo platiqué con familiares y amigos y todo, están súper emocionadísimos de que los mojigangos van a estar en Los Ángeles encabezando este desfile tan importante de la calle Guía. Les cuento. Es el desfile más importante, el segundo desfile más importante después del desfile de las Rosas de Pasadena, es el segundo más importante y más visto. Entonces, si tenemos esa invitación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a coordinar con gobierno del estado y en el marco de los 500 años de la Villa de Colima es que nos están invitando. Entonces, es una posibilidad también, por supuesto, que si lo hacen, pues ahí estaremos, porque ya nos estaban pidiendo inclusive los líderes de los grupos migrantes que querían ver los mojigangos, aunque sea pequeño, como fuera, pero pues parte de la tradición poderla compartir. Entonces, también ahí está una posibilidad que la vamos a ir construyendo poco a poco y sobre todo ojalá que nos reiteren la invitación. Agradecer, por supuesto, también a nuestra directora de turismo, Cindy, le tocó hacer muchas cosas muy importantes en la construcción de este viaje. Muchas gracias, Cindy. Gracias, gracias, César, y gracias, Beto. Gracias a todos, a mi Sofía, a todos los que nos acompañaron, que no fueron muchos, por cierto, a Clau, pero bueno, hasta donde nos ajustaron los recursos también para poder. Y a los que no fueron, agradecerles infinitamente todo, todo el apoyo y el respaldo que nos dieron, porque algunos sí querían estar allá, pero también los recursos, pues no eran suficientes como para ir todos. Pero bueno, habrá otros momentos. Muchas gracias. Te instruyo, secretario, para que continúes con la sesión. Gracias, Presidenta, por el informe que has presentado. Como punto número 10 del orden del día, en asuntos generales, ¿alguien que desee hacer uso de la voz? Adelante. Vengo a solicitarles que se nos asigne un lugar en la Plaza de Toros al cuerpo médico, que ya está certificado por la Asociación Nacional de Toreros y Matadores de la Ciudad de México. En el 2022, en marzo, se le hizo llegar un escrito a usted, Presidenta, en el cual, a través de Fernando Herrera, se le hizo llegar. Entonces, estamos solicitando un espacio que se nos asigne en la Plaza de Jaco, el letrero de servicios médicos. Se cuenta con el personal médico, con un cirujano cardiotorácico y vascular, una anestesióloga y un traumatólogo. ¿Sí? Entonces, esa es mi petición. Con mucho gusto y agradecer sobre todo la generosidad que tienen para fortalecernos, ¿verdad?, en estos eventos tan importantes. Y sobre todo, decretamos que nos da ir muy bien, sin embargo, tenemos que estar prevenidos ante cualquier situación que se pudiera generar. Gracias, doctor. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Con su autorización, maestra César, yo fui invitado el día de hoy con la finalidad de darles a conocer, pues, una solicitud que hace la Secretaría de Salud Federal a través de COESPRIS para que, pues, participemos conjuntamente con ellos para dar capacitación a todas las personas que van a participar con algún puesto de bebidas y alimentos. Entonces, pues, es un asunto de carácter súper importante porque eso nos va a ayudar a prevenir que vaya a haber algún brote de alguna enfermedad que podamos evitarlo a través de una capacitación suficiente y efectiva a todas las personas que van a participar dentro de lo que son los terrenos de la feria. Sí, el ambulantaje, bueno, ya es otra cosa, pero los que vayan a participar allá, todos los que sean manejadores de bebidas y alimentos y tendrán que participar. De tal manera, pues, que mi presencia es aquí para hacer el compromiso y establecer una fecha, una hora para invitar al representante de COESPRIS en la Secretaría de Salud y nos reunamos con él para establecer la dinámica a realizar. Es todo. Gracias. Doctor, toca es un tema muy importante que tiene que ver precisamente con la prevención, ¿verdad? La prevención de enfermedades, pero también en el manejo de la higiene o la higiene en el manejo de los alimentos. Entonces, por supuesto que yo creo que todos estamos de acuerdo a que se dé esa capacitación porque es, sobre todo, es preparar a la gente, a los comerciantes, para que hagan una bien su trabajo. Pero además, porque sabemos que en la preparación de los alimentos puede estar también en riesgo la salud, ¿verdad? De todas las personas que nos visitan. Entonces, por supuesto, doctor, que estaremos de acuerdo o no sé si hubiera un comentario al respecto, ¿verdad? Pero creo que es muy asertiva su propuesta y además de carácter obligatorio para que de alguna manera nosotros también generamos las condiciones que se requieren, ¿verdad? Para las personas que van a consumir alimentos dentro de nuestras fiestas. ¿Algún comentario al respecto? Adelante, Santos. Gracias, presidenta, con su permiso, con el permiso de las y los integrantes de este patronato. Bueno, efectivamente, muy acertado, doctor, lo felicito en esta propuesta, en esta iniciativa. Creo que eso le va a dar un plus a nuestros festejos, la certificación por parte de la Secretaría de Salud del manejo de los alimentos, ¿no? Por cada uno de los comerciantes que van a participar en esta edición 166, pues eso nos da certeza y garantía, de luego, a quienes nos visitan, de que lo que consuman dentro del recinto ferial, pues estará, desde luego, regulado por la Secretaría de Salud. La felicito también, usted, maestra, porque, desde luego, esta propuesta y el aceptarla y aprobarla, desde luego, nos lleva a una mejora dentro de los festejos serotógenos. Gracias, Cuanto. Gracias, Indico. ¿Algún comentario más en asuntos generales? ¿Alguien que quiera hacer esa la voz? Si no hubiera más comentarios, entonces, pasamos ya a lo que es la clausura, no sin antes agradecer infinitamente su presencia, decirles que estamos construyendo la posibilidad y la mejora dentro de las instalaciones de la feria. Ustedes también recordarán que, por muchos años, los baños han sido, de verdad, una asignatura pendiente porque han estado en pésimas condiciones. Esta vez, en esta edición, le hemos pedido a César que se aplique y, por supuesto, que al director de desarrollo urbano, y están trabajando a marchas forzadas para poner e instalar unos sanitarios dignos de todas las personas que nos visitan. Y así como ese tema, estamos cuidando también, ¿verdad?, otros más, de tal manera que su estancia dentro de nuestros festejos de charrotaurinos sea agradable, sea, sobre todo, muy bueno. Y comentarles, pues, que estamos construyendo la posibilidad de que estos festejos en la edición 166 sean los mejores de la historia. Y siendo las 18 horas con 25 minutos de este...